Si saco la Glock in the club, quedamos vetados La llega no tiene marcados, los palos tenemos cargados Saltamos de abajo hasta el top, el fulete salpica la blow Hasta mi puta quiere el cadenón, estamos brillando la luz de neón Tenemos la droga, my phone, el cuello tan frío, tan cool Si salimos del bando, no fue padrinado, la paga de Rex tan contado Tenemos la droga y lo vas humorado, te vaciamos siete y te quedas tirado Los billetes tan flip, como en Los Ángeles Crip Los dejamos rip, con un dedo en el clip Si salgo a la calle y le rezo, mi homito todo tan preso De niño vendiendo todo eso, saludos pa' todo el cerezo Vendiendo la paca, los kilos se venden como Escobar El nombre pegado, como los locos que andan acá Todo el desprecio, mi ganga neta fue recio Jamás bajamos el precio, seguimos en la calle necio Solo a los santos le rezo, la calle me puso precio Pero me fajo y salgo con la careta de Jason Pero me fajo y salgo con la careta de Jason Solo a los santos le rezo, la calle me puso ¡Suscríbete al canal! Gracias.